Atención, este es un informe de la Administración Municipal, Alcalde Eleazar Palacio Hernández, por un Chigorodó competitivo. Chigorodó avanza si nos ponemos al día en los impuestos prediales. La Secretaría de Hacienda te brinda la oportunidad de sanear tus impuestos. Anímate, esta es tu gran oportunidad. Yo soy David Murillo Espinosa, el Secretario de Hacienda del municipio de Chigorodó. El motivo de este video es para invitarlos a ustedes para que conozcan con precisión las bondades que tiene el Decreto 076 en concordancia con el Decreto 678 del nivel nacional. ¿Cuáles son esos beneficios? Señor contribuyente, que usted es deudor, por ejemplo, de los impuestos predial, usted tiene una obligación de 100 mil pesos, pero vea que esa obligación que tiene de 100 mil pesos es el 100% de su obligación. Esa obligación, si por ejemplo tiene 100% de la obligación y tiene de intereses 70 mil pesos, ¿cuánto le tocaría pagar? 30 mil pesos en impuesto predial. Ese es un ejemplo. En industria y comercio, si usted tiene 200 mil pesos y de esos 200 mil, 100 son intereses y los otros 100 son capital, pagaría solo 100 mil. Si los intereses son 60 mil, paga 40 mil. Entonces, ahí tiene un beneficio de la eliminación del 100% de los intereses en materia tributaria en predial. Señor contribuyente, en industria y comercio, igual. ¿Qué significa eso? Que si usted en industria y comercio debía un millón de pesos. Entonces, ese millón de pesos, si tiene intereses que son 500 mil, le reducimos los 500 mil y tiene que pagar 500 mil pesitos. Eso sí, ¿qué contempla el decreto? Que tiene que pagar de contado para poder acceder a ese beneficio. Ese es el ejercicio que usted tiene que aprovechar. Estas grandes oportunidades que nunca más antes se había visto estos beneficios tributarios en pro de una comunidad que necesitamos trabajar juntos para poder desarrollar el municipio de Chiguro. Esa es una gran oportunidad que usted no la puede apreciar, señor contribuyente. En impuesto predial, en impuesto a industria y comercio, las sanciones, las multas de tránsito y adicional de eso tiene una reducción del 100% también de las sanciones que se llaman impuestos en materia tributaria de fiscalización o de cobro coactivo. Chiguro no avanza si nos ponemos al día en los impuestos prediales. La Secretaría de Hacienda te brinda la oportunidad de sanear tus impuestos. ¡Anímate! Esta es tu gran oportunidad.